Hemos dado un lindo arranque, parece, para un tema de la compra de donde está la cancha de fútbol. Hay club de campo, hay centros de turismo a la costa del río Uruguay, por lo tanto tenemos mucha gente que viene a pasar, muchos propietarios que no son de ahí, lo mismo que mucha gente, como tiene casi toda la junta. Los domicilios tienen en los municipios, pero disfrutan del campo y explotan el campo. En el caso suyo, ¿qué obras están pensando hacer con este tipo de aportes? Sí, de todo aporte vamos a hacer vereda en la plaza y un paseo saludable. La verdad que nos viene muy bien porque los recursos siempre son escasos de la Junta de Gobierno y siempre que aparece esto, la verdad que es una buena ayuda para nuestro pueblo. En este caso las necesidades pasarían por qué cosas? Siempre tenemos el problema en la colonia del tema camino, pero estamos trabajando bien con vialidad ahora y yo pienso que vamos a solucionar. La verdad que muy contento por el aporte, era algo que estábamos peleando hace tiempo, para iluminar todo lo que es la parte centro del pueblo, lo que es centro cívico, que hacía falta. La verdad que muy, pero muy contento. ¿Cuántos habitantes tiene su pueblo y cuáles son las necesidades? Tiene 600 habitantes más o menos y lo que más necesitábamos en este momento era iluminación, que si bien cuando se hizo la ruta 23 se iluminó una parte, pero había una parte que está muy complicada.